Tras la aprobación de la ley cuando una persona menor de edad está desaparecida, a su número celular llega un mensaje de texto con información para tratar de dar con el paradero. Mensajes como esos son los que llegan por parte del organismo de investigación judicial. Precisamente en abril en el sector de Lomas de Cocorí se dio la desaparición de una joven que alarmó a su familia y que posteriormente apareció. Pero ¿qué dice la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Ana Teresa León, al respecto? Durante una gira a la zona sur del país dijo a ECN sus noticias que actualmente hace falta diálogo en las familias, pues si fuese así los padres y madres conocerían el sentido de estos jóvenes, quienes deciden algunos salir de la casa. En primer lugar, que un adolescente o un adolescente se nos vaya de la casa es un síntoma de algo, no es una desaparición, bueno es una desaparición, pero eso indica que hay problemas de diálogo o problemas de relaciones o problemas de falta de respeto, etcétera, etcétera. Nuestra recomendación es uno, empiece porque desde pequeños o pequeñas hay que ir construyendo una relación de confianza y de seguridad. Cuando digo, digo seguridad emocional, ¿verdad? Y física, que no me van a pegar, que no me van a golpear, que no me van a rechazar. Eso hace que los niños se sientan queridos o las niñas se sientan queridas y que pertenecen. Entonces, cuando yo tengo una familia que funciona así, es muy poco probable que se me vaya a ir. Indicó que desde pequeño los padres de familia deben sacar el tiempo para hablar con sus hijos, compartir y prestarles atención. Por ejemplo, tener interés en compartir en juegos, que no sean tecnológicos para tener una mayor interacción. Porque no se construye en la adolescencia, eso es una construcción que se va haciendo desde que son pequeños o pequeñas. Entonces, lo que nosotros insistimos es, los niños y las niñas necesitan tiempo, necesitan atención del adulto, necesitan juego. No importa jugar y ojalá no se juegue con tecnología, les soy honesta. Es preferible cualquier otro tipo de juego donde se interactúa entre el adulto y el niño. Se muestra interés del niño, perdón, del adulto hacia el niño, porque si yo estoy jugando con un aparato electrónico, lo que estoy haciendo es poniendo la atención al aparato electrónico. No estoy poniendo la atención a la otra persona que tengo a la par. Por eso es que decimos que no recomendamos eso, sino otro tipo de juego. La jerarca dijo que en la actualidad se han perdido muchos valores, si todo entre ellos el no comer juntos, que es un momento donde pueden hablar y compartir y tener mayor contacto. De actividades, de jugar, de compartir, de compartir cenas o comidas o lo que sea. Imagínense que en este momento las familias algunas ni siquiera comen juntos. Entonces, ¿a qué hora se comparte? ¿Y cuál es el mensaje fondo? Si yo le doy tiempo a un chiquito o a una chiquita o a un adolescente también que lo necesita, significa que para mí es importante, porque eso es lo que el adolescente o la persona menor de edad lee. Si mi papá, mi mamá o la persona que me cuida me dedica tiempo, yo soy importante para esa persona. Y si yo soy importante para esa persona, con el tiempo yo valgo. Y si yo valgo, yo me cuido. Por ello, recomienda que antes de que un joven decida irse de la casa, se busquen alternativas para generar una mayor confianza. Entonces, es como la vacuna para evitar todos esos otros problemas, que no son solo que se vayan, embarazos, drogadicción, conflicto con la ley. Eso es como un tronco que si se atiende como debe ser, no se deriva en esos problemas, pero son las raíces y los primeros años de vida que hay que ponerles mucha atención. En el PANI consideran fundamental el apoyo y el diálogo de los padres de familia con sus hijos. Los padres de familia con sus hijos.